La reina Letizia cautiva en el último acto del año con el traje de terciopelo más elegante. Letizia ha sorprendido a todos con una marca que nunca antes se había puesto para un evento. La reina ha elegido un Paco Rabanne muy elegante que ha dejado a todos boquiabiertos. Todavía con la resaca de lo que fue una puesta en escena inédita con, casi, todos los miembros de la familia del rey, don Felipe, 55 años, y doña Letizia, 51 años, han cerrado su agenda anual con uno de sus planes favoritos, un concierto. Sin duda una cita en la que pueden disfrutar de un momento más relajado y distendido nada comparado a otros eventos más formales. Pasadas las 19,30 horas, los reyes llegaban al Auditorio Nacional de Música de Madrid envueltos en una gran expectación. Momento en el que la reina ha vuelto a acaparar todos los flashes gracias a su elección estilística. Si ayer nos sorprendía con su versión más informal y cómoda con pantalón de tweed, cazadora de cuero y moccasines track, la elegancia ha sido la máxima para esta noche en la que han presidido el concierto de clausura de la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea, organizado por la Orquesta y Coro Nacionales de España y la Oficina de Coordinación para la PEUE. Convertida en inspiración de cara a la Navidad, Doña Leticia ha estrenado marca en su armario. La reina ha sorprendido a todos con un traje de terciopelo con detalles joya de Paco Rabán, firma que hasta ahora no se había puesto nunca. Bueno, lo cierto es que en el pasado sí que había llevado algún bolso de este diseñador, pero no prendas de vestir.